Papá, hola Alonso, Nicolás Nicolás, Alonso y yo estamos en una reunión muy importante No, 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 si yo le dije que viniera En una reunión tan importante me parece que tiene que estar presente La persona que representa el futuro de la empresa Venga, toma asiento Nicolás Bien Lo dije bien, ¿no? No es un mal Señorita Micaela ¿El profesor López ha intentado acercarse a usted? El profesor Mandolo es bien buena gente Siempre está atento a todos nuestros problemas, a nuestras consultas Y siempre se ofrece a darnos toda clase de asesorías Toda clase de asesorías ¿Asesorías? Académicas, no sean malpensados Nadie le ha pedido que intervenga Mira, los piqueos, por favor ¿Piqueos? Los piqueos, pues No me hables así delante de mis empleados, pues Pero qué piqueos Si solamente en la cocina hay medio kilo de papas Dos salchichas y un poco de ketchup ¡Muchachos! ¡Salchipapa para todos! Confirmado Esto va a terminar mal Muy mal ¿El profesor López ¿Le ha propuesto verse en horarios extracurriculares? Sí ¡Degenerado! Yo agarro el primer vuelo que sale de Lima a Fort Lauderdale Y hablo con ella, claro que De doctora Paciente ¿Harías eso por nosotras? Ah, perdón ¿Hola? ¡Mora! ¿Isabela? Kerly Troncoso es mi sobrina Criada y educada bajo mi estricta supervisión personal Por lo cual estoy absolutamente segura Que ella no es la señorita con La que tiene un romance este don Juan de Pacotilla Un romance prohibido ¿No es así, Kerly? Sí, es verdad ¡Que pase la siguiente! Bien, ¿se puede saber el motivo de esta reunión? Sí, sí Explicarle a tu padre los beneficios de la fusión entre las familias Romero-Maldini Que no lo tiene demasiado claro Es que como todo fue así de improviso Sí, sí, es verdad, es verdad Y tu padre pertenece a una generación de empresarios a la antigua Les cuesta digerir las nuevas situaciones No como ustedes, los jóvenes Que rápidamente se adaptan a las circunstancias Por eso admiro tu generación Bueno, bueno, bueno Ustedes trabajaron duro para llegar al lugar donde están, ¿no? Bueno, trabajar Visión de negocios Yo heredé de mi padre Mi padre de mi abuelo Y así sucesivamente Y creo que eso es lo que nos hace diferentes Bueno Y llegado este momento creo que puedo dar por finalizada la reunión Y llegar a tiempo A jugar un partidito de críquet ¿Qué? ¿Me acompañas? Yo voy a jugar críquet ¡Me encanta! ¡Aquí la vamos! ¡A que juega críquet, por Dios! ¡Vamos! No sabes lo entusiasmado que estaba Joel con enamorar el depa, Cintia Ay Fer, no me cuentes esas cosas Es que por fin tenemos nuestro nidito de amor No sabes lo bien que se siente Claro que hay que decorarlo otra vez Porque el departamento es el típico de una pareja madura Ya, pues Fer, perfecto Yo te ayudo Mañana nos vamos de shopping y le ponemos el toque Cintia Colores pasteles, minimalistas Perfecto, me encantó la idea Y después tenemos que organizar tu open house Sí, 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 sí Pero con una condición Tienes que invitar al practicante churro Que me persigue por todos los pasillos de la constructora No te preocupes Trato hecho Ahora voy a embarar a Joel Para ver en qué está Hoy es nuestra primera noche juntos Y no quiero estar peleada con él Y conociéndolo debe estar odiándome No contesta, qué raro Seguro se ha quedado dormido Claro, tú trabajas y él duerme ¿Cómo lo aguantas, Fer? En serio Monga, necesito que me cubras en la oficina Fírmame estos documentos Y después tienes un par de reuniones A las que tienes que asistir Ni lo sueñes No, voy a poder críquet con Alonso Regreso más tarde, gracias ¿Cricket? Es Isabela Está bien, está deprimida Está pensando en el suicidio Híjita, qué bueno que me llamas Justamente... Estás pensando de maravilla Salí del hotel Y ya que no sabes con quién me encontré Con Titi Becerra Y nos estamos tomando unas margaritas frente al mar Ay, no sabes cuánto me alegra saber que te estás divirtiendo, hijita ¿Qué, qué? ¿Se estás divirtiendo? Así parece Unos churros nos han invitado a salir Tenías razón, Mara ¡Fort Lauderdale! Me sacó a Sergit de la cabeza en Juan Bye, bye Bye, bye Mi hija la está pasando muy bien en Fort Lauderdale Bueno, igual estoy dispuesto a viajar para corroborar la información No es necesario que viajes, Sergio Tienes razón cuando dices que en estos casos es mejor mantener la distancia Agradezco tu preocupación Dicen mucho de ti Bueno, Francesca, sabes que cuentas conmigo para lo que sea siempre incondicionalmente Y sabes que soy un amigo incondicional y siempre lo seré de la familia Más bien, disculpa por el bochornoso incidente No, me voy mucho más tranquilo sabiendo que Isabela la está pasando tan bien en Fort Lauderdale Con permiso Te acompaño a la puerta Jamás una mujer a la que dejé se olvidó tan rápidamente de mí Nah, seguramente debe estar encerrada en el cuarto de su hotel llorando desesperadamente Pero total, no es mi problema La cosa es que he quedado como un caballero con Francesca Maldini Y ahora, a visitar a Rosario Madame Reina Usted debe de prometerme que desde este momento hasta que termine la clase Va a ser todo lo que yo le indique Prometido, prometido, Miss Parfait Pero no será fácil Yo sé, yo sé, Emilio Bueno, la convertiré en una dama de sociedad Una mujer con clase Así que dígale adiós a la reina que se ahorra Y dele la bienvenida a la reina que será Ay, pero me da pena dejar de ser yo Así auténtica, que todo lo dice Directo, sin anestesia, sin filtro Bueno, si usted quiere seguir siendo usted misma Entonces yo me voy No, 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 no Le prometo, le prometo Voy a hacer lo que usted diga Ya Buen Buen chance Buen chance Sergio Sergio Hola Quería saber cómo estabas ¿Puedo pasar? Eh No creo que sea lo más conveniente Señorita Brianna Wilkinson Battleship Corre el rumor entre el alumnado Que el profesor López tiene por costumbre enamorar a sus alumnas ¿Es eso cierto? Eso es lo que se dice, reverenda madre ¡Protesto, su señoría! ¡Protesta, denegada! Señorita Wilkinson ¿Conoce usted el nombre de la víctima? Pero si aquí la única víctima soy yo, madrecita Perdón, reverenda madre Le juro por la memoria ¡Cuidado! Que está usted a punto de cometer perjurio ¿Cuándo ha sido delito ser buena gente con los alumnos? ¡Ser buena gente! Eso puede medirse de distintas maneras, profesor López Retomo mi pregunta, señorita Wilkinson ¿Conoce usted el nombre de la alumna víctima de las indecencias del profesor López? No ¡Puede retirarse! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.